Voy a hacer esto porque quiero mejorar como persona. Porque sé que hay algo más allá, que hay una conexión entre nosotros. He dejado de sentirla y quiero volver a sentirla porque sé que existe. Esta práctica es buena para absolutamente todo el mundo. Voy a empezar a compartir el amor con todos. El amor que me ha dado. Gracias a todos por todo el amor que me ha dado.